No, un poquito, nada más, no, pa' remedio, hombre, chihuahuas, pinche susto, mi tío, hombre, vamos a echarle a pinche mezcal, no, porque se lo, bueno, sí, un poquito, porque se lo tome y el otro un poquito pa' rociarlo, eh, no le vaya a agarrar la azúcar, ah, no, ya le dieron la cheve, eso, completo, eh, ¿quién le dio la cheve? ¿Quién le invitó la cheve a mi tío? ¡Anda, ah, ah! Ándale, güey, ya basta la mano, ya la basta, eh, por allá dice un refrán, lo que da tu mano izquierda no lo debes saber la derecha y así. ¡Vamos, gente, muchacha! ¡Es todo el mundo más que ahora más! ¡Vamos a ver si es el cachacán de San Miguel, es el jefe de la Palomilla! ¡En todos los años, en los mil minutos, a ver qué pasa con el cerebro! Vamos a ver Solamente estudiando Y es el humilde Por Alchocón de San Miguel Ahí está, abriendo a vertical Vamos a ver que pasa Convirtiéndonos A nuestros otros retos Y para él la vuelta ¡Ayúdenle! ¡Ayúdenle! A toda laека A la puerta ¡Vuelta! 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 ¡No la izquierda! ¡Vrimenta! ¡Saよchen! ¡Denecrenza! ¡Ale menos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hecha de gana! ¡Es kinda a favor, hombre, echa le gana! ¡Echa el resto de la pegue! ¡Gracias, guagas! ¡Y es tu que bebé! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!